Venezolana conquista el título mejor estudiante de economía de la Universidad de Chile tras seis años de residencia en el país andino. María Gabriela Domínguez se abre paso hacia su vocación. La joven pasó de vender sándwiches en la entrada de una estación del metro a ser la luna ejemplar de la institución. Orgullo venezolano. María Gabriela Domínguez escalona una alarense que llegó a Santiago de Chile con 19 años. En el 2018 se convirtió en la mejor estudiante de su generación en la carrera de contador auditor en la Escuela de Economía de Negocios de la Universidad de Chile. Domínguez escalona viajó a la capital chilena desde su natal Barquisimeto y según sus planes iniciales era regresar un año a Venezuela. En ese momento estudiaba agronomía en la Universidad Centro Occidental Alvarado. Pero los continuos paros la impulsaron a salir del país en busca de oportunidades. Me vine sola a Santiago y llegué a casa de unos amigos. Comencé a generar dinero vendiendo sándwiches a la entrada de una estación del metro y en la línea de producción de una fábrica. Luego todo se me fue acomodando. Trabajé cuatro años en una relojería de talla la venezolana. Para Domínguez el objetivo es continuar con sus estudios así comenzó a buscar alternativas al hacerlo. Su desempeño en el PAES se le abrió las puertas para ingresar a la Universidad de Chile y por su rendimiento logró una beca que le ayudara a financiar su carrera como contador auditor. Allí cursa el segundo año para mí en algún momento era imposible estudiar pero siempre me pongo metas y más allá me dije ahora quiero salir en el cuadro de honor. En realidad quería enviarle la foto a mi mamá que veo que estoy bien y que estoy logrando. Esa era mi motivación enviarle esa foto a mi mamá. Así que bueno, aquellas personas que les gusta incluir a los venezolanos cuando hacen algo malo de que todos los venezolanos son malos. Bueno, ahora esta chica está haciendo algo bueno y por supuesto aquellas personas que generan el odio y la xenofobia deberían entonces de ponerla como ejemplo y decir entonces que todos los venezolanos son estudiosos y quieren hacer las cosas bien. Me imagino que eso no lo van a hacer, ¿no? Pero entonces esta chica ha superado a aquellas personas que son xenofóbicos de ese país de Chile. Lo superó a toditos. Así que bueno, estas son las noticias que no se verán en los canales convencionales. Me gustaría que me den sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esto? Los leo.